Estamos celebrando la llegada de la primavera y muy contenta de que Seis Sentidos nos eligiera como la portada de este mes. Es una revista para mujeres pero que tiene un contenido, que tiene un abanico bastante amplio donde habla lo mismo, como te digo, de moda. Es un tema que siempre a la mujer nos interesa, ¿no? Saber cuál es el último grito. Esta es la oportunidad de que me hacen una entrevista y así el público me puede conocer un poquito más y eso está padre. Música Muchas gracias. Ahí en la revista van a ver todos los detalles y que venga la alegría porque estamos en la portada de marzo, que son, es como te digo, la llegada de la primavera. Así que color a todo lo que da, explosión de color y alegría. Música Música Música